Por lo menos en los caminos contra bicis es así Bueno, es que los días lo intentamos, tío, no sé qué pasó Bueno, lo vamos a comprobar ahora si nuestra teoría es cierta o es fail A lo mejor es un fail de la hostia Lo le doy ya, eh, chicos Sí, sí, dale Pilla pilla mod, wiki mafias, tú ¿Sabes cómo va esto? ¿No es Stratus o qué? ¿De qué? Es un pilla pilla, un pilla pilla mod Cuéntame cómo va Como el de Arran, pero en pilla pilla O sea, un equipo va detrás del otro y tiene que pillarle Uy, fanlick, a lo mejor no Aquí nadie tira nada O sea, tú te has unido el tercero El tercero va con el segundo y el primero con el último Sí, yo creo que sí, eh No tengo ni idea, tío Bueno, esto lo ha pisado Esto ha salido mal, Fargan Bueno, pilla pilla mod Vale, pero entonces, ¿qué? ¿Nadie dispara nada o qué? No, no, sí, claro, o sea, hay cosas Es un pilla pilla mod Pero lo que tienes que hacer es perseguir al otro O sea, tú le puedes matar a machetazos Este es de vaivarretoide Vale, entonces, Tratus Nosotros tenemos que huir, pero a la vez Nos pueden disparar las cosas, ¿sabes? Bueno, pero es que no tenéis que huir No, no, es que No, no, es que nosotros podemos ir por aquí Creo que no, que sí Si podéis ir por aquí, se lo estoy viendo Si tengo aquí un bolo detrás, tú Escucha, como un cojone ha saltado aquí, tío, mirad Fargan, Fargan, ven por aquí Escucha, escucha No hay pistola, tío No te caigas Con el sniper Oye, ¿y no hay unos snipers por ahí? Aquí, aquí les tengo yo Pero ¿dónde estáis vosotros? Pero ¿dónde estáis? ¡Ah, que están delante, tú! ¡Tírale! Que les matamos ¿Qué dices? Ah, míralo, es verdad No, Stratus, tú tienes que avanzar antes Stratus, que es un pilla pilla, que tú tienes que correr No puede, no puede pasar de ahí ¿Pero qué no puedo pasar de aquí, Fargan? Ah, ¿qué puede pasar, tú, en Stratus? Ponte en un banzo En un banzo En uno de estos Stratus, tú En un banzo, en un banzo Ahí va A ver, güey, ¿quieres ayudar a tu compañero, tío? ¡Hostia, duela! Casi me caigo Ya está, ya está Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hijoputa! ¡Halo! Mira, mira, ¿veis aquí a la señora de la curva, tú? Escucha, disparate ¡Eh! ¡No está ahí, eh! ¡Eh! ¡Panfetudo, que te he visto! ¡Madre mía, el Stratus está teniendo problemas serios, eh! ¡Sí, sí, sí, pero muy serios! ¡A la rata que le he visto! ¡Ya! ¡Pero no se ha disparado! ¡Joder! ¡Vamos, Stratus! ¡Pillamos, pillamos! ¡Ah! ¡Wiki, como coño has pasado esto, tío! ¿Truco? Pues... no sé... ¡Eh! ¡Ya me ha ido a el Fargan! ¡Qué maldazos me estoy metiendo, loco! ¡Pero no podéis, o sea! ¡Esto es súper sencillo, tío! ¡Ah! ¡Cuidado que tienes que caer bien, eh! ¡Mira, mira, 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 el Fargan! ¡Es Sporting! ¡Ah, mira, mira! ¡Corre, Fargan! ¡Por aquí, por aquí, por la derecha! ¡Por esa de ahí, por esa de ahí! ¡Ahí, ahí, ahora! ¿Y cómo saltas ahí? ¡Ahora salta, salta! ¡Dale el cuadrato! ¡Ay! ¡Hola, hola, hola! ¡Yo te he visto tritransportando! ¡Cuño! ¡Me muero! ¿En serio? Posiblemente, posiblemente... ¡Sí, me he matado! ¡Puta el infecía, tío! ¡Se ha matado, Paco! ¡Sí! ¡Adiós, pero sí! ¡Eso no vale, eh! ¡Qué te estoy viendo! Eso me va a tirar las cosas de arriba, ¿no? ¡Eso es un pilla-pilla-mote, Fargan! ¿Qué has hecho, tío? ¡Porque, qué! Ya, 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 ya verás, ya verás. Lo vas a flipar, tú. Yo he pasado, ¿eh? Yo he pasado. Es complicado, Fargan. Yo me estoy haciendo tobillo aquí. ¡Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Píllalo, píllalo! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Uy, uy, qué tiro! ¡No! ¡Holo! ¿Qué haces rata? Pues es que el Aleph viene a pegarme y el Fargan tirándome cosas, tú. ¡Claro! Pues es la técnica maligna. ¡Cuidado, cuidado, Wookie! ¡Cuidado ese vivón! Fargan, no se puede pasar de aquí, ¿eh? ¡Qué tontos son! Vale, voy a ganar por ti, ¿eh, Stratus? Te lo digo. ¡Venga, va! Dale, dale caña, dale, confío en ti, ¿eh? ¡Mira, voy a ir por los dos lados! ¡Qué cojones! ¡Escucha, a ti es vida ahí atrás y escudo, ¿eh? ¡Hostia, verdad! Bien visto, bien visto, bien visto, Stratus, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. La verdad, ¿qué? ¿Qué haces rata el Aleph? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿eh? Lo mato. Vale, vale, mátalo, mátalo. Ahora, ¿cómo que le mato? ¿Tú de qué vas? Hombre, claro, eso es Pia Pia Mod. Si te pillo, te mato. Esto es así. ¿Por qué que haces ahí? ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! Sí, sí, me lo estoy jugando muchísimo, ¿eh? Sí, salta. Ahí ya está. Vale, Aleph, lo estoy... ¡Aaah! ¡Margantos! ¡Está ha tirado caos! Las botas de goma de los chinos, tú, no funcionan. ¡Vamos! ¡Saltaco! ¡Bien! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Estás medio poblado ahí dentro? Venga, Aleph, Aleph. Lo tengo, ¿eh? Tengo un apunto aquí, tío. Tampoco es tan complicado, ¿no? ¿La electricidad? ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Ha llegado la electricidad, Fargan? ¿Ya la he pasado, sí? ¡Joder, mancho! ¡Ah, claro! Pero es que tú vas con un sniper apuntando, desgraciado. ¿Ves sin él? Dime cuentas. Estátu, me lo estoy pasando, ¿eh? Sí, 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 te estoy... ¡Uy! ¡Uy! Triple. Bueno, bueno, esto está complicado, ¿eh? Aleph, ¿tú cómo lo llevas? Vamos. No te caigas aquí por tu madre. Yo estoy detrás de él, tío. ¡Pues mátale! ¿Lo mato directamente? ¡No, no, no! ¡Qué pilla, pilla! Yo le tengo al lado, ¿eh? Le tengo al lado, ¿eh? Lo mato, ¿eh? A ver. Eh, sí, te tiene cerca, ¿eh, Wiki? ¿En serio? Sí, sí, está cerca tuyo. ¡Corre! ¡Uy! 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 Hay que estudiar ingeniería. ¡Corre! Escucha, yo me pillaba el otro, ¿eh? El otro, el de las hélices. Es que vas a tardar mucho en montarte y te va a meter un francazo. ¿Ves? No, no, francazo no vale. ¡Eh, ale, ale! ¡No vale, no vale, eh! ¡Ah, ja, ja! ¡Te mata, te mata, te mata! ¡Pero que eso no vale! ¡Vamooo! 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 A ver, que eso es al final. Cuando llegas al final se vale. ¡Pero cómo va a valer! Ayer valió, eh. El otro día valió, eh. ¡Vas a cagar, Graciento! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el otro día valió, Wiki! ¡Graciento! ¡Te ha llamado, Graciero! El Wiki ha muerto y ya está picao, Wiki, es que era así, Wiki, tío, te voy a pillar el helicotero y no te hubiera matado, Wiki, pero se estaba apuntándome desde su casa, la rata. No, no, estaba, estaba al lado del de Arrun, ya, eh, yo. Sí, sí, al lado del de Arrun. ¿Al lado, al ladito? No estaba ahí, eh. Fargan, ¿tú me has visto, a que sí? Estábamos perfectamente. Fargan, tú no te has pasado ni el bolo, ¿no? Bueno, yo he llegado, yo he llegado un huevo, eh. Sí, sí, un huevo. Por favor, tío. Habla el estrato, que ha muerto en el... Es mierda, escúchame, es mierda, compañero, que tengo que se parte la polla encima de la ciudad. Escucha, el Wiki no tiene compañeros, es espectacular, no va con nadie. Pero no, yo voy con el estrato, ¿qué coño? Sí, sí, sí. Lo he notado, lo he notado, eh. Yo te quiero, coño. Entonces, aquí hay que matarles del tiro. ¡No! ¡Qué punto! Ya, qué pancetudo. Si es que el... Joder, cada día... Para tener un compañero como el Alex tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! Cuidado, el Stratus aquí, eh. Quería coger... No voy a darle más para adelante. Fargan, tienes que pasártelo, eh. No, no. Vamos, Stratus, que no lo llevamos esto. ¡Me he caído! ¡Se ha caído el Stratus! ¡Vamos, uno menos! ¡Corre, corre! Sí, me he caído, tío. ¿Dónde te has caído? Pues en lo finito eso, tío. Es que eso es jodido también, eh. Es que eso es jodido. ¡Ahí tienes que apuntar con el sniper! ¡Se cae! ¡Uy, Wiki! ¡Ojalá se cae, Eva! ¡Corre, corre! ¡Que no te tiran nada! ¡Que no te tiran eso! ¡Es malísimo! Vale, vale, vale. Voy a avanzar, voy a avanzar. ¡Avanzando! ¡Wiki, tira en la cabeza! Como te han hecho. ¡No! No, pero es cuando llegues al final. O sea, si estás en medio del de Arun, no vale. ¡Ahora! ¡Ahora! Fargan por izquierda. No seas tramposo, tío. No, no, no. Si no vas el tramposo, tío. Eso te ha pegado un tiro en la cabeza y ya está. ¡Adiós! ¡Pero dónde vas! ¡Pero! ¿Te ha tirado la rata? ¡Toncho! ¡Que imotil! ¡Que imotil! ¡Que imotil! ¡Madre mía! ¡Que malo! ¡Que buen salto! ¡Que buen salto, Fargan! ¡Que buen nervioso, tío! ¡Que malo! Ha habido zona de tiro y se ha puesto nervioso el Fargan. ¡Para la paquete! Bueno, a ver qué más ha llegado de esta ronda, eh. Fargan te dice que estás detrás de él y se pone nervioso, tú. Lo mejor es que te vas a ver un tiro en la nuca. Escucha, si estás al lado, si estás al lado justo del otro le puedes matar, eh. O sea, le puedes matar, claro. Le puedes matar con la... Con la herramienta. Si tú le has ran y me mates de un tiro, o sea... Hombre, claro, se puede hacer eso. Eso sí de toda la vida. ¡Pillapilla, tío! Si te pillas, te mata. Por eso se llama pillapilla. Si me pilla, me puedo matar a puñetazos. Es un pillapilla moho, Franco. Sí, es verdad. Tú le puedes matar a puñetazos, ¿no? Y a Franco, que para eso tienes un arma. A ver, vosotros sí, pero nosotros que no tenemos podemos mataros a puñetazos. Porque vosotros tenéis que huir, se trata... A ver, vamos a ver. ¡Pillapilla! 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 No con el Franco. Sí, sí, se puede matar con el Franco, eh. ¿Para qué tenemos los francos, entonces? Para tirar las cosas arriba, perdón. ¡Pfff! ¡Bueno! ¡Me ha pasado lo mismo! ¡Me ha pasado lo mismo a mí antes, Stratus! ¡Escucha! Mejor no... Yo luego con Stratus prefiero no ir. No, no, no. Stratus, macho. No me estás ayudando mucho, eh. No te digo. Tranquilo. Me estoy reservando pa'l final. ¡Jajaja! Perfecto. Entonces sí, joder. Yo... Yo al Wiki le voy a matar a puñetazos. Tengo unas ganas... Que flipes. Esa te la zampas por huevos, eh. No, no, no. Es que esa nekin se la pase tú. Alex, tú a por él. Vale, vale. Vale, vale. Yo ya le tengo, eh. Sí, sí. Bueno, a lo mejor no. Porque me tengo que tomar un... ¡¿Qué?! ¡Que habéis disparado! ¡Vamos! ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¿Vamos qué? Si nos ha caído. Que hay Fargan, hijo. Deja de decir tonterías. Madre mía, esto... Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya voy bien, eh. Entonces está Fargan muy lejos de mí, ¿o no? Sí, sí. Está lejitos, eh. Está... Vale. Uy, que le tienes... ¡No! ¡Espera! ¡Es que te voy a ver lejos! ¡Inútil! ¡Qué tonto que es! ¡Se me sube pa' la izquierda, tío! ¡Mátalo! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Oh, hostias! ¡Os vais a cagar, chaval! ¡Tau, chao! Ya oh! ¡T saint ahí praise de favour! Bueno ahí, Status, con que llegues... Estratus, tú con que llegues... Estratus, tú con que me des ánimo... Vale, ¿eh! ¡Fargán te estas ganando un tiraco en la cabeza, eh! No tengo gua. ¡Yo no te he disparao! ¡Estas cayendo tú solo siempre! ¡Ya, ya, ya! Y al wiki ¿ Que le ha pasao, que no lo he visto? A ver, que le ha dado el sol Le ha dado el sol y se ha caído, ¿no? Se ha acercado demasiado al sol Y se ha quemado Bueno Yo te he disparado con una bala, yo he sido legal, ¿eh? Claro, claro, es legal Bueno, con Alex, a Alex le puedo pegar un tiro Pero, ¿por qué me vas a pegar un tiro? Esto va a ser la purga Yo no me he acercado Yo me he acercado hasta el final El Fargan ha dicho que si me acerco, te puedo pegar un tiro No, no, a ver, hemos entendido mal Lo hemos entendido mal, ¿a que sí, Fargan? Que no grabe en los directos, Wiki, tío A ver No para de grabar en los directos Tú, Wiki Dale, Fargan Confío en no caerme esta vez, ¿eh? ¡Adiós! No, vale Esta vez no me he caído, Wiki Vale, vale, lo tengo Ha sonado electricidad por ahí atrás, ¿eh? Wiki, ¿quieres que me quede yo aquí y voy disparando? Eh... No, 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 no quieres pasar electricidad, Stratus No Me cago en su puta Toma ¡HOLA! ¡Me ha pegado el tiro en la cabeza! ¡Escúchalo! Escucha, 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 escucha Fargan, mira mi directo, por favor Iba a disparar al bidón Y me has cruzado ¡HOLA, Stratus! ¡HOLA! ¡Míralo! Por favor, míralo ¡Pero es que el bidón no vale! ¿Cómo que no? Si tú le has disparado a uno al Wiki ¡Pero no dispara en ningún lado al bidón! ¡HOLA! ¡HOLA! ¡FARGAN, te han matado! ¡Que se acabas a RATATUS! ¡Pero escucha, escucha! ¡Nos toca disparar y gana aquí! Ya sabes lo que dice No, 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 yo no he disparado a nadie No, no, al Wiki le matamos sin punta No hay más que hablar ¡Vale a todos los bidones, Ale, vale! ¡Hombre, el trato ha disparado a un bidón! ¡Habierto la vida, wey! ¡Habierto la vida, sí, de verdad! ¡HOLA! ¡HOLA, CHAVAL! A ver, escucha, yo pensé que valían todos los bidones Si has disparado a uno y has tirado a Wiki ¡Los pequeños! ¡He disparado a los pequeños! ¡Ah, pero eso ha sido un fallo de comprensión! Dime, Wiki Escúchame Como el que voy a tener ahora Un fallo de comprensión Que se prendan, eh Tú lo comprendes muy bien Confía, confía en mi Stratus Venga, confía en mi Stratus ¿Qué? Aquí, aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala, eh! ¡Hala! ¡Hala, ahora sí! ¿Ahora qué? ¡Ahora! ¡Hala aquí! 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 ¿Se van a quedar ahí? ¡Pues le metemos un tiro! ¡No, dispara a los pequeños! ¡Hala, no, que tenéis que venir, eh! ¡Es un pilla-pilla, eh! ¡Claro, tenéis que bajar! ¡Uy, Fargan, tú, que se cae! ¡Que se cae la de arriba! ¡Que se cae la batuta! Acaba con uno y luego le metemos a puños Espera, Wiki, Wiki ¡Eh! 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 ¡Fargan! ¡Eh! ¡Pues tirad, es que es un pilla-pilla, os hemos pillado! ¡Toma! ¡Hostias! ¡Hala, hala, hala, que me quema! ¡Jajaja! ¡Hay cualquiera! ¡Fargan, hachís tu billa-patra! ¡Que el verdadero... ¡Se van a morir ellos solos! ¡Se van a morir ellos solos! ¡Uy! ¡Fargan, rap, de la pulencia! ¡Laveles la pulencia! ¡Hala pul- explain! No, no, ha sido raga, ha sido raga Hala fue raga ¡Que eres un pilla-pilla, que tenéis que avanzar! ¡Vamos, baja, rata! ¡Eh! ¡¡Ah, ja, ja, ja! ¡VAMOS! ¡VAS! ¡Vamoooos! ¡VAMOS!!! ¡BU Virginins!, ¡NOS VAMOS A La Rata! Nos hemos pillado Nos hemos pillado Nos hemos pillado El equipo trampa Los hemos pillado ¿Vosotros sabéis que tenéis que correr? Claro, es que somos wiki que me quede No hago caso El wiki tiene unas ideas de bombero retirado Es que es imposible hacer caso Escucha, escucha De todas formas Escucha, de todas formas Se supone que tendríais que haber bajado como valientes Cuando estabas los dos Pero que nosotros somos los de los francotiradores ¿Para qué vamos a hacernos el valiente? Escucha, pero luego vi que habéis bajado ¿Para qué te vas a hacer el valiente cuando podemos probar un tiro a alguien? Sabes de sobra que si bajabas Estando yo vivo no lo cuentas Nada, nada, Stratus Están muertos solo 8 veces En este... Pero escucha, pero el mochazo que te has llevado No te lo quita nadie Eso es verdad, Stratus Eso es verdad Ahí no te lo vamos a dejar Pues ya va ¡Vamos! ¡Vuega!